Bueno, muy bien, nos encontramos en el estudio del doctor Ricardo Gonzaga y le agradecemos tanto al doctor Gonzaga como a Juan Córdoba que accediera a tener esta nota con nosotros. Córdoba, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, cuéntenos un poquitito. Usted está en medio de una vorágine no tanto mediática, pero sí social. Estás indicado como autor o una persona muy ligada a la desaparición de Graciela Angulo. Y de alguna manera también esta desaparición y el no hallazgo del cuerpo con ribetes, si se quiere, cercanos a lo que podría ser un homicidio los indican a usted. ¿Cómo se siente con esto? Yo me siento, digamos, personalmente mal porque se está haciendo un comentario dentro del pueblo y que es una cosa que no tiene... no sé cómo explicarlo. pero me siento mal por todo lo que se habla, por todo lo que se comenta cuando es una cosa que no es... no es retirar, no es... Córdoba, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a Graciela Angulo y dónde? La última vez fue el miércoles cuando yo fui a retirar el auto a su casa porque yo le he prestado el auto a ella, que tenía que hacer los trámites. ¿Es verdad que el martes a la noche cenaron juntos? Sí, el martes cenamos juntos a la noche. ¿Y usted le dejó el auto o se fue en su auto y volvió a la mañana temprano en el auto para dejárselo a ella? No, yo volví a la mañana para dejarle el auto a ella. ¿Y se fue caminando hasta el hospital? No, 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 yo le dejé el auto, fui a su hija, compartimos unos mates y después ella hizo su trámite y ella hizo mi trámite también caminando. Correcto, le dejó el auto a Graciela y usted se fue caminando. Una vez que le deja el auto, ¿usted retorna más tarde a la casa de Graciela a buscar el auto? A qué hora aproximadamente. Yo no me acuerdo a qué hora, pero tiene que ser después de mediodía. Hay un hecho que es circunstancial, que lo marcan inclusive las dos menores, hijas de Graciela Angulo, que sostienen que fueron a la casa, golpearon y desde adentro una voz les preguntó quiénes eran y luego no respondió más nada. ¿Era usted quien estaba dentro de la vivienda o era otra persona? No sé, comandate quién sería porque yo en ese momento, yo tengo después de mediodía, recién volví a la casa. ¿Y cómo encontró a Graciela? ¿Pudo pedirle el auto? ¿Cómo fue? Sí, me encontré y le pedí el auto, yo estaba haciendo las cosas en su casa y bueno, yo me llevo el auto, bueno, me voy y me voy. Correcto, se habla de que la mochila que falta de Graciela estaba dentro del interior del vehículo, ¿en ese momento no era así? No, 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 adentro del auto no había ninguna mochila, ninguna cosa, solamente que ella se manejaba con su mochila a veces cuando venía a trabajar nada más. ¿Ustedes habían terminado la relación que mantenían? Sí, hemos quedado con una buena amistad por el compañerismo de trabajo, los ayudamos unos a los otros con una cosa o con otra, yo les prestaba el auto, ella, qué sé yo, por ahí me decía si tenía algo para lavar que se lo llevaba, lo lavaba, la relación así. Esa noche del martes que cenaron juntos, que ella se retiró un día antes del hospital, que salió con usted, que repito, cenaron, ¿de qué charlaron en la medida de lo posible de poder comentar? ¿Hubo algún tipo de comentario sobre que ella tenía intenciones de irse o estaba viendo a otra persona, frecuentaba a otra persona? No, charlamos anoche, charlamos sobre el tema de, ¿cómo se llama?, de su nena en la escuela, que quería ir para alquilar una trafi, así que, y yo todavía le digo, bueno, yo que por ahí tenía un auto para reparar que se lo podía prestar, así que mientras para que anduviera con su nena en la escuela, charlamos y después charlamos un poco el tema de trabajo y nada más. ¿Cuándo se entera usted que desapareció Graciela? Yo me enteré el sábado cuando llego al hospital. Pero los vecinos dicen que usted el viernes ingresó a la vivienda y ya no estaba Graciela. No, no, yo estaba, en ese momento estaba trabajando, el viernes estuve trabajando en el hospital, hice un viaje inclusive a Barrelache con la ambulancia, así que... Correcto. En estas charlas que tenía con Graciela, ¿ella en algún momento le comentó su intención de viajar, de irse a vivir a otra localidad? Ya alguien me comentó que tenía una propuesta que la noche trajo para el sur. Esto me lo comentó hace como tiempo atrás, como tres meses atrás, quizás. Y una propuesta de trabajo, una propuesta buena que iba a dar mejor trabajo para ellos. ¿En alguna localidad en particular? Me dijo el sur, pero no me dijo que localidad en particular. Correcto. En un sentido muy reservado, en sus cosas a veces no decía lo que le pasaba ni lo que le ocurría. Después de haber terminado con usted en buenos términos la relación que tenían, usted sabe si ella mantuvo otra relación, conoció a otra persona. Le consulto esto porque en el momento del allanamiento, el último viernes que se estuvo con la policía en el lugar, se decomisó una planta que tenía muy pocos días de haber sido regalada prácticamente. Esa planta, a mí me llamó la atención cuando vi la planta en el noticiero. Esa planta tiene más de dos meses. La trajo ella, esa planta. O sea que no era reciente. No, no, la trajo ella todavía en chiste. Me dice ese día, mirá la planta que me regalaron. Ah, qué bueno que te regalen. Después me dijo, no, si la compré, bueno. Y me dice, vamos a cuidar esta planta. Y dice, cuando vengas para ahí, cuando te vienes, podés venir, la tenés que regal. Y dice, regala, pero poquito. ¿Usted tenía la llave de la casa de Graciela? No, la dejábamos en un lugar oculto de la casa. Correcto. Y me quedó una consulta sin responder. Había, usted sabía si ella tenía alguna otra relación, estaba frecuentando a otra persona, tenía contacto con otra persona. No, eso no sabía. No le comentó nada. No, nunca eso no, eso no comentó nada. En diálogo con las hermanas, con hermanas de Graciela, con Rosa, nos comentaban que ellas tenían miedo por su integridad física, que la relación con usted había sido violenta, que en algún momento había habido golpes. ¿Esto es real? No, no, nunca, nunca hubo violencia. Nosotros conocemos hace 10 años, nunca hubo violencia para nada con eso. ¿Por qué siente que la familia los indica a usted como autor de la desaparición de Graciela Angulo? No sé por qué la familia siente eso, porque no sé a qué lo atribuyen ellos. Así que no sé por qué siento tanto... Es inexplicable lo que ellos mencionan o lo que hablan. ¿Qué siente que le pudo haber pasado o haber hecho Graciela? No sé lo que le pudo haber pasado ni lo que le pudo haber hecho, pero... ¿Cómo se llama? Ella inclusive en esas charlas que sabíamos tener, después que habíamos terminado como pareja, se andaba mal. Que quería que tenía que haber un psicólogo, porque andaba mal. ¿Habló en algún momento de quitarse la vida? Una noche estaba de guardia y me mandó un mensaje diciendo que se estaba tomando unas pastillas y licor porque se quería morir, nada más. Y yo le he comentado la noche. ¿Hace mucho? No recuerdo cuándo fue, pero... Ya estábamos separados. Córdoba, le agradecemos nuevamente que nos haya atendido. Simplemente para clarificar su situación ante toda la comunidad de la Comarca Andina. Repetimos, usted está pasando una situación delicada. La justicia lo indagó, la justicia le realizó hallamientos en su vivienda, en su vehículo. Si bien no está imputado, pero sí está ligado a la causa, ¿no? Sí, no está imputado, pero sí ligado a la causa, como fue la última persona que estuve con ella. Así que, pero no una relación entre nosotros como toda pareja, porque uno termina como pareja. Y tiene que haber siempre una relación buena, porque no pueden dar a uno como perro y gato. ¿Cuánto tiempo compartieron esta relación de pareja? Y tiene que haber sido cerca de un año, más o menos. Un año, nueve meses. En el transcurso de estos casi un año y nueve meses, o los diez años de amistad y compañerismo en el hospital, ¿usted en algún momento supo si ya estaba amenazada, si tenía miedo por alguna circunstancia en especial, o alguna otra persona le había amenazado? No, 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 amenazada de otra persona, no, lo único que había, creo que hay una denuncia, una exposición que hizo ella de una amenaza con que se había separado de su pareja, el padre de sus nenas, hizo una presentación en la comisaría por amenaza de este hombre. ¿Concretamente pudo saber de qué se referían esas amenazas? No sé qué amenaza, es una amenaza como diciendo que iba a matar, como que algo así por el estilo, pero es una amenaza que está yo, yo no recuerdo que era una amenaza, pero está sentado en una exposición o denuncia, está en la comisaría, eso está en la comisaría, de hecho. ¿Esto no recuerda cuándo fue? Yo no recuerdo cómo fue, pero está eso, si lo buscan la policía, está esa exposición. ¿Cuándo fue el último momento que la vio a Graciela, concretamente? ¿Me repetiré la pregunta? Usted, ¿cuándo fue el último momento que la vio a Graciela? Fue cuando fui a retirar el auto. Miércoles al mediodía. No le refirió si iba a viajar, no vio valijas preparadas, bueno, de hecho no falta ropa, pero el celular que también falta no lo observó. No, no, eso no lo observó. ¿Nada extraño, signos de violencia en la casa? No, tampoco, no había nada extraño, así que... Esto es importante porque las criaturas cuando estuvieron fuera de la casa y alguien les contestó desde adentro o les preguntó quiénes eran, señal de que alguien había, el celular estaba dentro de la casa, lo dicen las dos menores, lo declararon en la cámara GESEL. Digo, si usted no estaba, estaba su auto, ¿quién podría haber estado? Eso, ni idea, quién puede haber estado, no sé. ¿Había alguien más que tuviera el acceso a la vivienda? No sé, no sé decirte porque yo ya me había retirado, ya no vivía con ella, no sé si habría sexo, no, alguien más a la vivienda. Córdoba, ¿quiere darle un mensaje a la comunidad que lo está escuchando y lo está viendo? Y lo único mensaje es que todo esto me pone un poco mal por lo que se comenta, cosas que son, digamos, injustas y nada más. Así que esperemos que se corte un poco el comentario a partir de esta nota. ¿No espera que aparezca con vida, Garcela? Ojalá, ojalá que aparezca con vida. Ojalá. Muy bien, muchas gracias.